Otra vez en un video reventado, van a conocer un poco de mi, un poco de la razón de este video también, pues fíjense, esto es muy especial para mi porque desde chico siempre tuve una afición a Jurassic Park, desde que salió y todo lo que conllevaba esto, me gustaba demasiado, yo veía Jurassic Park y decía, ah, dinosaurios, ah, este, el otro, mis amigos lo pueden comprobar y mi familia también porque pues soy un gran fanático de estas cosas, entonces, de chico me gustaba ver las películas y todo y decía, oh, ¿cómo no hay juguetes? Nunca supe que sacaban juguetes de eso, entonces yo me quedo así como, ah, con la ilusión, ¿no? Y, uff, qué pelo más loco tengo, ¿eh? Eh, así siguieron transcurriendo, vi la primera, uh, me llamó la atención, me atrapó completamente Steven Spielberg con esas cosas, y en la segunda, wow, yo dije, ¿cómo sacan tantos dinosaurios? Y la variedad de todo esto fue ver, ahora sí que un mundo nuevo para estas cosas, ¿no? Y con la tercera, yo, mi fanatismo fue al tope, tanto que ahí fue cuando me di cuenta que hacían figuras de esto. Entonces, uff, mi mente voló completamente, me trajeron una y yo dije, oh, ¿cuántas habrá? ¿cuántas coleccionan? No, no sé. Y, pues, era muy chico, ¿no? Para saber de eso, o también creo que no llegaban al país o algo así, o, bueno, sí llegaban, la neta sí llegaban, pero yo he estado muy chamaco, la verdad, y para saber todo eso, uff, era un rollo. Antes no había tanto internet, entonces, se darán cuenta de eso. Y más yo, ¿eh? Que para mí un niño, ¿sabes? Acceder a internet, uff, era la máxima gloria poder acceder a algo así. Entonces, fui así, dije, pues, la verdad, después de eso, me puse a investigar y vi que había juguetes de eso y yo dije, wow, se ven padres, pero la verdad no se veían tan chidos. Y no había así como una variedad muy grande para escoger de que, ah, pues, no me gusta este dinosaurio, pero me gusta este otro y lo compras, ¿no? Pues, no había tantas. Nos sorprenden con otra película, con el renacimiento. Y debo decir que cuando vi los trailers y todo eso, uff, los escalofríos corrían por todo el cuerpo. Y dije, oh, esta película, ¿eh? Y, pues, quieran o no, este, cuando sale algo nuevo que te gusta a ti demasiado, dices, oh, esto va a ser totalmente genial. Porque también, cuando salió el trailer y todo eso, decían, ay, no, que los trailers obedecen a alguien, que va a estar muy chapa la película. Que, bueno, las expectativas estaban, pff, por los suelos. O, yo vi ahí, por primera vez, que sacaron merchandising de todo lo que conllevaba Jurassic World ahora. Vi que sacaban los juguetes y todo y yo dije, wow, me voy a hacer de uno de estos. Y la calidad, para empezar, sí era algo pésima, la verdad. Ahora sí que Hasbro la cagoteó completamente en esa sección de sus juguetes y todo eso al querer sacar algo nuevo. No lo logró, la verdad. Salieron algo feos, mal pintados, por querer abarcar mucho, apretar un poquito. Ahora sí que les quedó esa frase y, pues, lamentablemente no sucedió. Ahora llega esta segunda película de Jurassic World y, uff, me tiene así de, ya la quiero ver, ya estoy esperando todo. Ya vi todas las cosas que sacan de merchandising que tiene esa película y, uff, las quiero todas. Y la verdad es que cuando vi aquí, vuelta para arriba porque están las cosas. Cuando vi esas juguetes yo dije, wow, estos sí valen la pena. Mattel le pateó completamente el trasero a Hasbro en esto, eh, porque sacó sus juguetes bien detallados a unos precios muy razonables y una variedad increíble que ni siquiera yo sé cuántos hay ahorita porque sí son un buen. Y eso que hizo una lista ahorita. Entonces, yo creo que esto ya excedió un poco y, pues, nada, les quería contar un poco de esto. Y, también, que estoy haciendo una cacería de juguetes. Entonces, vamos a ver primero, primero voy a Walmart porque ya lo grabé, ya esto es otro día. Y luego voy a Bodega Orrara y, vaya, uff, que las diferencias son descomunales. Vamos a verlo. Aquí ellos, escuchen, vine en la mañana aquí a Walmart y estoy haciendo algo nuevo que, la verdad, me llamó la atención y estaba, oh, shit, espero que no me regañen por estar grabando aquí adentro. Pero, es sobre Jurassic World, yo sé que varios saben de todo eso y fue mi afición desde chiquito. Entonces, varios lo sabrán, luego comentaré la historia bien. El caso es que andamos aquí para una cacería de juguetes y quiero ver si podemos encontrar varios de las figuras que me interesa comprar. Luego pondré una lista e iremos tachando uno por uno a ver cuál y haremos una review. Pero, mientras, vengo por aquí y, mira, está este bebé. Y, viene conmigo. Este meme va a venir conmigo porque, pues, está chido. Ahí está, este, a ver qué más encontramos por acá. Chequen, está dividido por dos secciones, una que está más adentro, donde encontré a este bebé, y una que está más aquí afuerita, por las cajas. Entonces, vean, este, este está chido, pero la neta, hay otro que está muy gigante y que come todas las cosas. Entonces, yo creo que va a estar más chido obtener ese y verlo, ¿no? Aquí hay un paquete de, un montón de figuritas. La neta, no me ha llamado mucho la atención, pero, bueno, porque vi su review antes, ¿no? Y, estas cosas, las garras de Blue o de Velociraptor. Y, pues, me llaman la atención un poquito, pero no tanto como para comprarlas. Pero, estamos buscando estos, así que, vamos a movernos rápido. Lo cierto que aquí trabaja un amigo que se llama Benjamín, Benjamón para los cuates. Y siempre me lo encuentro cada vez que llego a comprar. Si ves esto, Benjamón, un saludo. ¡Wow! Y llego acá y, vean, o sea, está plagado de figuritas. No mames, qué diferencia, de allá a acá. Vean, chequen, chequen. Este, este, este me lo voy a llevar. Y este también, porque están chidos, son los de los que quería. Ahora, a ver. Ah, qué más, qué más. Por aquí, cabezas inútiles de dinosaurio. Pero, esto, esto es lo bueno. Ahorita grabo más. Tengo que contarles algo. Y es que, la cacería ha terminado. He conseguido un juego. Y, la verdad, ahora sí que, fui a Bodega Horrera. Buscando cobre y encontré oro, diablos. O sea, sí salieron fácil de ahí como cinco figuras. Que, wow, necesitaba mucho en la colección. Y no pensé que estuvieran acá, pero me sorprendieron esta vez, eh. ¡Damn! Lo que, en verdad, importaron aquí y se apuraron para traer esto. ¡Diablos! La mercancía esta está teniendo mucho éxito, eh. Porque, llegó así a todos. Y, debo decir que, vivo en una ciudad que no es muy recurrente. Que lleguen las cosas rápido y así. De que, por ejemplo, empezó una moda por allá, en Estados Unidos. Y, aquí, la venimos a ver tres meses después. O, las cosas se pueden comprar hasta cinco meses después. Entonces, wow. Llegaron y, muy rápido. Chequen esto. Entonces, chequen esto, miren. Fui a Walmart y, esto fue lo que encontré. Esta figura, de un pequeño estegosaurio. Si pueden notar en el video, solo a este lo encontré. Y a otro telonosaurio. Pero, la verdad, estaba muy indeciso entre si comprarme ese o el otro supergigante. Es que hay una versión gigante que, de verdad, la tienen que ver para enamorarse de ella. Porque, ffff. Ese dinosaurio vale oro. Entonces, nada más encontré este. Hace esto. Mueve la colilla. Tiene acción de ataque y todo rollo. Pero, nada más sabía esto. O sea, ¿qué pasó ahí, Walmart? Y entonces, cambié totalmente la tienda. Y fui a un bodega, esperando no encontrar nada o algo así. Y, guau, ¿eh? Me cayó totalmente esta boca que le estaba blasfemando al pobre bodega horrera. Porque, chequen. Encontré este. Encontré este. Encontré... Este. Encontré este. Y encontré... Este. Entonces, ¿qué pasó? Bodega horrera. Tú te has ganado la medalla de oro en esto. Y, próximamente, vamos a hacer un unboxing. De todos estos. Así. Ya imaginarán como loco ahí correr. Bueno, no corriendo. Caminando con estas cosas así. Porque... No sé de llevar carritos. Entonces, caminaba con todas estas cosas así. Y todo así. ¿Qué está haciendo este mío? Con suerte, entre tantos, estaba todavía este. Está chidillo. Me faltaba. No vienes a buscar nada más una figurita. Y te llevas la mitad de la tienda. Para eso es la Mercadotecnia, mijos. Ya está. ¿Qué pasa, loquillos? Ahora estamos en Walmart. Bueno, entonces, aquí vamos a buscar. Les enseñaré el aparador. Y grabaremos discretamente. Ahorita, vamos para allá. Siguen estos en la parte frontal. Ya están los increíbles aquí. Por su nueva película. No sé qué tiene que ver el mapache. Ay, pero vean qué bonitos están. ¿Dónde está mi supertac? ¿Qué pasa, loquillos? Después de estas Cacerías La segunda cacería que hice Fue ya en Walmart y todo eso Este Lo grabé así de rápido Porque había demasiada gente Y no me iba a dejar grabar bien O sea no se ve en el video pero así estaba En los pasillos y también le pedí Al que estaba acomodando que se hiciera Un ladito o algo así Porque ya estaba poniendo todos Entonces nada más le dije así de rápido Este Me podrías ayudar a Dejar grabar ahí tantito Y ya me dijo si si está bien Ya puede grabar así nada más Y ya enseñé Lo que había llevado Y justo lo que había llevado es esto La figura del dimorfodón Esta es una buena Los colores están Super geniales por eso me gustó Justo esta Y también encontré Al dilofosaurio Oh este Jamás había tenido uno de estos Pero este Se ve muy bueno Y hay una segunda figura Bueno Una figura del dilofosaurio igual Pero su otra versión Que escupe agua Creo o algo así Esta nada más es como plástico Que hacen insertas Y ya Como si estuviera escupiendo Pero está muy buena Y tenía que estar en mi colección Y la otra La que la estaba buscando Sí o sí Uf porque esta La vi primero Y dije Wow no sabía que ya habían salido Los juguetes Y dije Tengo que tenerla Y la busqué Y la busqué Y hasta esa Cacería de juguetes La logré encontrar Es la del Come up house Oh sí Con su acción Mordedora Pues sí Esta Yo la tenía Buscando Dos semanas Creo o algo así Hasta que dije No pues Yo solito con mis cálculos Este Walmart Lo Surte cada dos semanas Y todo eso Entonces Tengo que esperarme dos semanas Y justo me esperé Para Bam Este nene Que ya forma parte De la colección Oh sí Perros Hoy Este día Ya llegaron Estos dos paquetes Y quieren saber Qué es lo que contiene Vamos a ir Adentro de todo esto Y se van a sorprender Nuestro Fiel cuchillo Vamos a darle caña A esto Este Ya venía abierto Porque lo tenía que Lo tenía que Guachear primero Para ver si era Lo que quería Y entonces Vean lo que hay Estamos El papel Que está por acá Y ya se ve Lo que tenemos Por aquí Oh sí Es la figura Del Mosasaurio Esta cosa No sé Si va a ser muy difícil De conseguirla Pero Como están haciéndolo En masa Y muy Y es muy grande El juguete No sé si se pueda Conseguir Tan fácil Ahora Este venía aquí Aquí estamos Vamos a esta caja Y Aquí hay otra Y esta No la he abierto Para guardar la sorpresa Mientras Solo con una mano Para que vean Aquí está abierto Esto Y aquí abrimos Esto Es una caja De Walmart A ver Ahora aguanten Listo Así Podemos Cortarle Justamente Por donde se debe ¿Qué? Por aquí Ya abrí Esta tapa Gigante Y aquí está Más Este Propenso Ya con las manos Nada más Lo rompo A ver Venga Venga Listo Ahora sí Vamos a ver La La masterpiece El Tiranosaurio Super colosal Oh Sí Oh Sí Awesome Madre Esto está Super gigante Es en serio Que venía gigante Esto Damn Tiene el tamaño De un perro Chiquito Vamos a sacarlo Rápido Vean esto Papus Aquí está Este Oh Ya tenía ganas De tenerlo En la colección Ahorita A ver La lenguilla La lenguilla Se siente genial Ya quiero Tener Todas las figuras Que Estoy necesitando Para mi colección Y hacerles un gran Unboxing En el canal Arre Nos vemos En la siguiente Cacería Ahora Este nene Es el que nos llegó Hoy en la mañana Justo este día Estoy grabando así Para que chequen La genialidad De Este Men O sea Yo había visto Dinosaurios grandes Pero esto se pasa Con razones Super colosal En serio Te lo dicen Que es así Y miren Aquí arriba Tengo el Mosasaurio Que también Me llegó En la paquetería Y son 71 Centímetros De esto O sea Es casi Como esto O sea Todavía es Un poquito La cola Para allá No es No es mucha La diferencia Pero este Todavía tiene La cola Así Se va Para allá Entonces Wow Si está muy Gigante Esto Y lo vamos A unboxinear En este Capítulo Bueno En este Canal Y en otro Siguiente Video Que también Les enseñaré Los collage Ya que tengo De todas Las figuras Que quiero Y Vamos a ir Tachando Y reacomodando Esas Este Esos collage Con todas Las figuras Que Quiero Para irlas Coleccionando Todo Hacia el final Yo creo Que quedará Esto Molto Vele Y este Nene Siempre Busca más Entonces Nos vemos En la otra Tachando Tachando